Música Una meritoria presentación realizó el equipo de fútbol sub-14 del Colegio Santa María de las Condes que representando a la región metropolitana, ocupó el tercer lugar nacional de los Juegos Deportivos Escolares que se realizaron en la ciudad de Copiapó. Tras ganar su grupo en forma invicta y clasificar con comodidad a las semifinales en esta instancia cayó por la cuenta mínima Antequique pero en la definición por el tercer y cuarto lugar los alumnos de las Condes se recuperaron y golearon por 7-0 al representativo de la región del Maule. Cabe destacar la presentación del talentoso jugador Cederic Vega goleador del torneo con ocho anotaciones en tanto el jugador Benjamín Gómez fue premiado como el mejor jugador de la región metropolitana. Los Juegos Deportivos Escolares son organizados por el Instituto Nacional de Deportes.